La calidad del servicio, preferencias, prioridades, se puede manejar, adaptación de los servicios. Al momento que yo transferí el video, el video no se transfirió con la misma calidad que lo recibí en la laptop porque este dispositivo no es capaz de reproducirlo. Entonces, cuando se hizo la transferencia, en ese momento el video se readaptó para que este dispositivo fuera capaz de reproducir el stream que recibiera. Y la convergencia de medios y servicios. Cualquier servicio, en cualquier tipo de tecnología, en cualquier lugar, es la tendencia de las redes NGN. Y como conclusión, el servicio más una funcionalidad nos da una infinidad de posibilidades que, como les comentaba, va a depender absolutamente de la persona que los implemente. Igual no sé si tengan preguntas, algo. Les dejo dos ligas. Esta liga es todo lo referente a lo que es IMS. Aquí pueden encontrar todo lo IMS, las redes NGN y todos los estándares. Es demasiada información la que van a encontrar aquí, pero ahí está todo lo que necesiten. Y aquí, para aquellos que quieran experimentar, se pueden bajar un core, un core IMS. Este core corre en sistemas Linux, lo pueden compilar y lo pueden empezar a ver cómo es su funcionamiento. Claro está que lo único que bajan de aquí es el core. El cliente lo tienen que desarrollar ustedes. Pero esto sí lo pueden bajar y pueden incluso instalarlo en este. El core que tengo ahí es este core que aparece aquí. Claro, tiene ciertas funcionalidades que se desarrollaron aparte para ciertas cosas, pero te dan un core funcional que puedes utilizar hasta el instante. Bueno, de mi parte es todo. Y si tienen preguntas. Sí, para las preguntas, la mecánica que habíamos definido, en el pasillo está el micrófono. Ahí tenemos la primera pregunta. Entiendo que toda esta tecnología la están desarrollando sobre lo que tienen ahorita, IPv4. ¿Pero cómo se vincula con IPv6? ¿Qué tiene ventaja? IPv4 es, por ejemplo, imagínate, aquí nomás tengo yo como usuario dos dispositivos. Con versión 4, pues a lo mejor lo solvento de cierta forma. Pero multiplícalo por todos los usuarios que vayan a tener dispositivos móviles. ¿Cuántos dispositivos móviles no hay? ¿Cuántos dispositivos fijos no tienes? ¿Cuántos dispositivos en tu casa no quieres tener con este tipo de servicios? El pool de direcciones de versión 4 no te va a satisfacer estas necesidades. Otra cosa que pasa, los nateos. En versión 4 necesitas nateos para poder hacer esto. Con versión 6 eliminas totalmente esa necesidad. Ya no tienes que hacer esto. Versión 6 ya lleva integrado seguridad en el protocolo. En versión 4 tienes que integrarlo. En fin, son ciertos aspectos que tal vez a lo mejor no les hablé porque quería que vieran esto. Pero sí, como te dije, se desarrolló en un inicio para versión 6 IMS. Pero se le agregó el soporte versión 4 para poder soportar los servicios. O más bien, que se empezara el despliegue de este tipo de tecnologías. Porque si se esperan a que todo sea versión 6, nunca entraría en funcionamiento. Nada más para complementar, acuérdense que a lo largo de estos dos días de conferencias, nos han mencionado mucho acerca, particularmente de los chipotes. IP versión 4, al ser un diseño que data de 1981, pues nunca consideró, número uno, que todos tuviéramos una PC. En el 81, en las computadoras personales, el concepto ya se había inventado, pero estábamos lejos de tener una computadora personal. Ahora, si le aumentas a eso, el teléfono, el teléfono celular, el teléfono fijo. Porque IMS habla mucho de eso. No nada más es la PC de escritorio, la laptop, la PC en tu casa, el teléfono celular, el setup box en tu sala de estar en casa. Entonces, lo que tienes ahí es necesidades para múltiples direcciones IPs. Y además, la complejidad de los datos que vas a enviar, pues hace también que el transporte sea muy complejo. IPv6 no necesita, por ejemplo, un componente de seguridad adicional, porque ya lo trae interconstruido. IPv6 no necesita más, no necesita nada, porque tiene un espacio de direcciones suficientes. Y así nos vamos yendo. Es decir, IPv6 es mucho más simple para implementar soluciones complejas. O sea, lo menos que quieres cuando vas a implementar un sistema complejo son componentes complejos. IPv4 es un componente complejo. Perdón, vuelvo a preguntar algo. Pero entiendo que lo que más nos ha importado es la cantidad de direcciones IP que podemos utilizar con IPv6. Y creo que, según lo que entiendo, es lo más importante. Pero hay algunos, y esto va para todos los expositores, hay algunas otras razones que sean ahorita tangibles que podemos tomar como ejemplos para poder resaltar el uso de IPv6. Además de estas que ya mencionaron, que son el NAT y la cantidad de direcciones IP. La seguridad, si vas generalmente con el sector privado, seguridad es primordial. Y como usuario a ti también te interesa tener seguridad en tus transferencias. Esta red, el core, por default maneja la seguridad. Pero con el uso de versión 4 no la maneja por default. O sea, con IPv6 viene en activo y se maneja de manera automática. Pero con versión 4 no se maneja de manera automática. Se le tiene que agregar módulos para poder soportar la seguridad. Ese es un detalle. La seguridad es primordial. En la industria, la quieras ver, es primordial la seguridad. Otro punto que sería interesante con versión 6 es, por ejemplo, la calidad. Quality of Service. Este tipo de redes, para poder solventar lo que es la calidad en el servicio. También en versión 6 viene, o digamos que la implementación es mucho más sencilla. Si te vas a lo que son los estándares, hablando más de lleno en los RFCs, es mucho más sencilla implementar lo que es la calidad en el servicio y entregarlo al usuario final que en una versión 4 del protocolo. Yo no estoy hablando aquí de los dispositivos intermedios como routers o como lo quieras llamar. Estoy hablando del core al cliente final. O sea, la transferencia esa que se hace ahí, que pase por donde pase, a mí, digamos que a esta red no le interesa tanto. Le interesa los puntos finales, que sí está la conexión y cuáles son los parámetros que maneja. Por ejemplo, esta red te pide por maneja, el protocolo que maneja ZIP. No sé si tengo conocimiento de ZIP. Mediante ZIP, a ZIP le agregó unos encabezados más al protocolo. Que le dice, ¿sabes qué? O sea, agrégame la red por la que accesas. El nombre de la red, el ID, y este, para yo, de mi base de datos que tengo, saber cuánto es el máximo de ancho de banda que te puedo dar. Entonces, con ese tipo de funcionamientos, yo hago una petición y la red me va a responder. ¿Sabes qué? Lo que tú quieres te lo puedo ofrecer, pero a este servicio, o a como lo quieres, o incluso hasta más. O sea, es por ese tipo de cosas que ya vienen nativas con versión 6, que son mucho más fáciles de implementar, pero que también, por la necesidad, se desarrollaron para versión 4, pues o se estandarizaron para versión 4 en este caso. Pero eso, digamos que el que funcione en versión 4 no quiere decir que así lo hayan pensado. Se pensó para versión 6, pero la necesidad lo hizo Dual Stack, con soporte de versión 4. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. Adelante. Y este lado. Acuérdense, los obligamos al micrófono para la documentación de las sesiones. Más bien es un comentario de lo que preguntaba el compañero. También se reducen los costos en desarrollos grandes. Como mencionabas, cuando es más simple hacer una aplicación en un IPv6, también los costos están siendo más bajos cuando se hace un desarrollo con IPv6. La muestra es Microsoft, ¿no? Ya no le está apostando nada a IPv4. Todos sus desarrollos lo está haciendo sobre IPv6. Entonces, esa sería una razón mayor también para convencer a la gente de que IPv6 es una realidad y algo beneficioso. A los proveedores simplemente el hecho de poder llevar un servicio más rápido, lo que les comentaba de nuevas estrategias.